Bueno, Bilbo, esto llegó a su fin. Ha sido un placer poder volver a estar aquí junto a todos vosotros. Dar las gracias una vez más por venir aquí, por mantener la música, porque hoy en día hay muy poquitas iniciativas como esta. Muy poquitas iniciativas en que el objetivo no sea sacar pasta a los grupos y que no sea un negocio. Hay muy pocas iniciativas como esta que realmente se apoya la música. Y sin todos vosotros que habéis venido aquí esta noche y la otra noche y la otra noche, esto sería imposible. Gracias por mantener la música y el metal vivos, Bilbo. Este tema es para vosotros. Esto se llama Moss Pirates. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!